Let's fucking go Aquí no es donde el uso gritó grosería Ah, sí Gritó grosería Vale, chicos, aquí estamos en la nueva temporada de Fall Guys Hay que hacer un gameplay, hay que hacer un gameplay Pero españoles, españoles, ¿verdad? Ok, ok, ok Bueno, chicos, nueva temporada aquí con los pibes ¿Cómo están, chavales? ¿Cómo estás, tío? Demasiado, demasiado good con mi ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ándale! Vas a improvisar, ¿sí llegas, Mariaco? Sí, sí, sí llegas, sí llegas ¡No! ¡Ay! ¡Lo mato, eh! ¡Lo mato! Cuenta la fruta, uno, dos... Tres peras, tres peras, un coco Esa es yo ¿What? Cuatro cocos, tres simanes... ¿Qué son estas? Dos peras y una mierda fea Tres simanes, tres simanes ¡Tres simanes! ¡No hay simanes! ¡No hay simanes! ¡No hay simanes! ¡Oh! ¡No hay simanes! Eran para desprestar Ah, pues dice, cuenta, las frutas de los simanes no son una fruta Ajá Ay, qué tonto ¿Cómo que los simanes no se comen? Uy, mijo Uy, mijo Uy, mijo Pero no sé cómo se juega, ojalá estuviera Charly para que me explique Pregúntalo, Mariusco, pregúntame A ver, ¿cómo se juega? Nunca trajiste los aros para conseguir puntos, Marioco Ojalá te haya servido esta información Gracias, amigo Ahora sí puedo jugar Sonrisa No me están viendo, pero estoy haciendo un pulgar arriba Yo también ¿Viste el comercial de la River? Ah, sí, sí, sí Güey, velo, güey Haz de cuenta que ahorita hice eso, güey ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Casi salgó! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mario! ¡Ah! ¡Mora buenas a todos, guapis! ¡Ah! 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 ¡Me salvo una bomba, güey! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! No, voy a sacar clip de eso ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Cómo sacar clip de? ¡Ah! ¡Mario! ¿Cómo? ¡No mames! ¡Ay, no, güey! ¡GG, güey! ¡GG! ¡G! ¡G!